En realidad, estos tres años para la ciudad, para el municipio, fueron de pausa, no pasó nada, ya no caben los hoyos en las calles. Vean ustedes la recolección de basura, un servicio totalmente abandonado, totalmente abandonado. No creo yo que sea muy difícil entender que la seguridad pública no se mide en lo que diga el secretario de seguridad pública, se mide en lo que dice la gente, en las colonias, en las comunidades. Ahí se sabe cómo está el sentimiento del pueblo, en cuanto a seguridad pública se refiere. Chuy Félix, desde el primer día que sea presidente municipal, estará tomando decisiones. Chuy Félix llegará respaldado por Javier Gándara, respaldado en este sector por Sarita Martínez. Es un equipo de trabajo. Hay sensibilidad por los problemas de la gente. Chuy Félix, Sarita, Javier Gándara, sienten los problemas de la gente de las colonias, de la gente de las comunidades. ¿Cómo es posible, cómo es posible que en esta administración que nosotros estamos funcionando, se esté muy preocupado por hacer un proyecto para embellecer la calle Nainadi? Es una burla, es una burla para la ciudadanía eso. Mientras tenemos comunidades que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen luz. No es justo, no es justo eso. No es justo que la mira de estas gentes esté puesta únicamente en el sector donde viven los ricos. No somos cajemenses de segunda. Yo creo que tenemos que darnos cuenta y votar por gentes como Chuy Félix que tienen sensibilidad. De veras, los que estamos ahí adentro y que vemos cómo está todo ahí, tenemos muchas ganas de que esto cambie. Tenemos muchas ganas de que la gente pueda llegar al palacio y entre y platique con su presidente municipal. En esto, en este tiempo que tenemos en esta administración, que son ya dos años y medio, ¿saben cuántas audiencias públicas ha habido? Y lo digo públicamente y que me desmientan. Ha habido cuatro audiencias públicas con policías parados en la puerta. Esas no son audiencias públicas. Chuy está diciendo puertas abiertas para todos los cajemenses. Díganme ustedes si han escuchado alguna vez que Chuy Félix es señalado por algún problema que tuvo en sus otras administraciones. Nunca. En ninguna parte. Nunca se le ha señalado. Y díganme si a la actual administración no se le hacen todos los días un montón de señalamientos en todas partes. Por supuesto que sí. Entonces, yo creo, yo creo, habitante de la San Anselmo, que estamos muy a tiempo de que no se haga otro experimento en Cajeme. Chuy Félix tiene experiencia, sabe hacer las cosas. Es Chuy Félix definitivamente la mejor opción para la presidencia municipal. Votemos por Chuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!